Aquí tenemos, él nos va a grabar este hermoso video, él nos va a grabar este precioso video, el muchacho este, pero pero sirva la comida, no ya ahorita, si, ellos quieren oír, bueno los de aventuras quieren oír la voz angelical de Tuntún aquí, aquí estamos, ya vamos a grabar, aquí estamos, ya es barbaridad, a despreciar a los suscriptores vos, ey vos desprecias a los suscriptores, en tu vida todo el mundo, ¿cómo? Ya rato están peleando, ya me entiendo que pelea, que no, que no, que no, que no que el tren de leche por lo pagar, peleando anda, comprar un pan en la cancha a peleando una gente de oro, a pelear y se vino a poner en la primera mesa para que le pasan dando primero sí porque aquí muchas de las que siente en ninguna mesa lo dejan al pobre ¿cuál es el chambre? que vas a andar sobrino ahí yo estaba en ese momento milagrosamente ya que hay decisiones el chambre ya estaba molestando, lo queriendo le dieron un infarto pero el que estaba bromeando ya se estaba pegando rojitas ajá, pues ya que luego no hombre, es que como cuando uno transmite confianza si, ¿eh? ajá vino, vino darle que la muchacha ya había entrado en comillas que iba a venir mañana ajá, que iba a venir mañana y empecé a levantar las cejas de casa y eso no es todo y él también y ahí está otra muchacha y él también también a la pizzería ajá ahí en la pizzería pero en la pizzería te apoyo yo es que ahí hay comida gratis sí, ahí sí claro, porque nosotros no cobran y yo no lo tengo no, no se rebuca no, el caso fue que cuando uno transmite no lo hagas de hierro eso es, eso es el barco de Eberic manda desesperado y para que te cumpla comer y el que viene vamos a la puerta la empujada a 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 la empujada si, fíjate que yo por eso les digo que no lo saquen tanto así o sea es que dejen lo que siente dejen lo que siente el boleto allá va a Cocho allá va a mi primo y Eber cuando veníamos para acá ya dijimos que hay un pro venida aquí y Eber agarró caminos perdidos ya está Catalina y Eber pobreito Eber da algo de lástima pobre Eber pero miren ¿qué pasa? ¿creen que quiso invitarlo Tuntún a un café al pobre Eber? no quiso que no tiene pisco dice que barba que barba verano ahorita va a venir me preguntan a la Ángela que qué onda con el café a quien a la Ángela Ángela y por qué está peleando qué onda con el café que qué onda con el café dice una picha suyo no sé el café ay no no y que le va para el pobre que le dijo le dijo a Tuntún que le invitaron café no quiso oiga oiga la cabina la volvía a cerrar que fue para allá la vio volvía a cerrar se fue a meter aquí otra vez está cerrado de nuevo que quiera por el piso ah hay que mirar a ver que le haga la licencia de claro también ah con razón hay de vera ella tiene las dos licencias solo te quedas de atrás yo le dije porque no te podías yo le dije a él mira a ver a ver ahí en la cabina tengo una bolsa yo le di a traerla la ponerte ¿qué le pasó a él? no fue el francán ahí está ahí está hoy sí él no él no puede porque el señor le dijo el doble dijo él no cerraba no cerraba no cerraba yo te entiendo yo te entiendo que como tus primeras veces pues te entiendo el cuervo que ya acababa de tomar la sí el cuervo sí el cuervo el cuervo sí el cuervo allá viene la muchacha allá comienza con las muchachas ahí ahí con ellas ahí mire qué rico van a comer las muchachas la comida está servida los postres de chocolate no tres leches yo también pedí un tres leches ¿se lo dejo aquí? sí, déjalo ahí no problem ¿sí? aquí está el leches ah allá está el leches ¿las cucharas? el cubierto el álpago ey, de veras y los cubiertos allá vayan a traerlo ¿se lo dejo? ¿se lo dejo? ¿se lo dejo? si, ahí está llaman la de water también para ver el tanto le doy la de aguántese aguántese que arruinó la moto ¿qué pa? que arruinó la moto ¿se arruinó? se le agobó a luz a medio también ah la bujilla que le limpie la bujilla que la seque la bujilla que le limpie ya la bujilla ah la bujilla es como agua le agarró si eso es le entró agua a la bujilla ah el próximo amor él se pierde ajá pero bien ya van a deleitar ¿ve? ajá mire que rico suena ¿qué se siente? que lo verde ¿y que lo va a buscar? lo bajamos pero mire vale más esa paila que la casa suya casi aquí es caro aquí vale más que el granero sí es que le vieras él la hubiera quitado él la hubiera dado sí no pero ahí nos vamos a comunicar que fue a ratito nos vamos a tomar un café sí conocieron los de primera división ustedes hoy tres leches yo te pedí nada no pidió pues ah que te les daño azúcar mucha azúcar no por tacaña eh por tacaña que bárbaro que le cuesta para ti un ratito y ya hey vos no le quise invitar un café a la Nelly un volante hey no le quise invitar un solo pancito este es la vida la pobre Nelly aquí vamos a empezar a deleitarnos aquí está ya la laica con todos es viejita viejita ¿cómo llame? relampa ah relampa por eso hoy lo está comiendo rápido es que miren pues ese es el problema cuando uno no sale mucho va a tontún a fin libre bueno entonces aquí vamos a deleitarnos con el banquete estos bichos se van a deleitar ya ahorita las tres leches la primera leche es la de arriba la de una es la de en medio y la tercera es la de abajo tienes que buscarla bien vaya mire aquí viene el café negro que rico no se lo pierdan porque aquí vamos a estar así es de que ¿quieren que regresemos con tu video? no no